De positivo calificaron funcionarios del Ministerio de Educación el impacto que hasta la fecha han generado las teleclases como estrategia de reforzamiento escolar a nivel de educación pública en varios departamentos. Hemos tenido un reporte de 21.824 protagonistas, de ellos el 57.56% son estudiantes, el 16.7% son docentes y el 25.74 son madres, padres de familia que están pendientes de la transmisión de nuestras teleclases a través de Canal 6, Canal 15, Según explicaron las autoridades educativas, los temas que se imparten durante la semana en los diferentes colegios e institutos son incorporados a esta modalidad educativa para consolidar el aprendizaje de los niños de primaria y jóvenes de secundaria. Ejercicios que están contribuyendo al afianzamiento de los aprendizajes obtenidos durante la semana y nuestros estudiantes están resolviendo esas tareas y las llevan archivadas en su carpeta escolar como así lo hemos orientado. Las teleclases como reforzamiento de contenido que se transmiten desde las 8 de la mañana también sirven como mecanismo de evaluación para los maestros. Ya estamos trabajando en las recomendaciones técnicas que nos han hecho llegar también, las cuales están vinculadas a mejorar los tiempos de los enfoques, de imágenes, de las tareas. La novedad en este proceso de aprendizaje televisivo es que el contenido educativo ya está disponible en el portal web Nicaragua Educa para que los estudiantes puedan hacer sus consultas en cualquier momento. Para TV Noticias, Román Rodríguez.